cuando hacen bien su tarea hay que decirlo y esta mañana pronosticaban lluvia y lluvia es lo que estamos teniendo soy Fernando Palomo me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios es un partido que promete en esta liga que continúa San Lorenzo de Almagro contra Huracán la verdad que tenemos un partido muy interesante por delante dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos la tensión es máxima en el estadio ahí se viene señoras y señores San Lorenzo de Almagro este es su equipo no da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2 y si pero fíjate que los dos laterales de medio campista que están pueden sumarse a los dos de arriba hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos era linda aquella revista que había en Argentina no Marito que significaba estar en la tapa de esa revista algo muy lindo porque sabías vos que habías hecho las cosas bien y encima te veían todos con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido lo dejó en el camino ojo con esta peligro de gol es temprano cerca estuvo el primero que cerquita estuvo tranquilo que tendrá otra ya le está viendo le está viendo se vino en oportunidad se han parado muy bien para cortar ese balón si sigue por ahí hay espacio pelota que va larga pierde la posesión que pelotita le ha metido se viene el gol atentos ya está llegó el primero que linda manera de arrancar un partido entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo pinta bien esta opción si la sabe hacer acá tiene chance si tiene el centro ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad este pase tiene potencial esto ya huele a empate gol gol se empató todo y la pizarra por ahora 1 a 1 esa es muy buena pelota guarda que la puede mandar al medio gran presión en el ataque ojo fácil se quitó la marca ha tapado pero hay peligro aún ese balón es suyo de nuevo en su propia área vamos a ver cuando se cansa este arquero de parar pelotas porque así el empate no se rompe jacob se asoma le la ve clara fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo llega cortando bien y recupera qué espantosa esa barrida a este le van a sacar tarjeta seguro hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla y con elegancia revienta la pelota con este juego lento y cancino se están metiendo solitos en una trampa ahí están filtrando la bocha sin mucho que decir les digo esa pelota no es más de ellos para romper el empate se viene cuánta plasticidad se va lejos del arco igual qué control espectacular pero ¿a dónde tiró la pelota? anda generoso este muchacho hoy atento que esto puede ser peligroso mira ahí quitando la pelota es así como llegamos no ha dejado de llover durante todo el entretiempo y esto parece que no va a parar la verdad con el agua que ha caído yo no sé si la cancha va a aguantar guarda con el envío y así le pega la pelota impresionante simplemente impresionante escucha Fernando el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad Claudio Jacob y consigue dejar la marca atrás ¡Gol del globo! ¡Gol de Huracán! es un pedazo de gol el que ha conseguido este equipo porque lo deja todo en la cancha el partido por ahora 2 a 1 enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo ¡Atento con el pase! ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar ya que en más 30 minutos le queda en el partido ¡qué bien que se ha quedado con el balón! este pase tiene potencial Ismael Quílez la va a cruzar recuerda que te puede ser la acción defensiva del día han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón buena pelota sin problemas para el arquero caminando llegó esa pelota Fernández libre el camino a Mercimarca ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas todo puede pasar en la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 ya entramos en el último cuarto de hora de partido Jacob ha llegado la pelota y no la puede controlar de ahí está se ve escapando se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró ha robado muy bien el valor abajo con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo fantástica manera de tapar el arco rápida transición al ataque y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa uy que mal pase dio se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso ahí tiene un regalito para los defensores así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado lo dejó en el camino 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 markerげó en el camino me lo dejó en el camino si decides toda la novas lo dejó en el camino Milton